¿Por qué el Ejército Nacional realiza batidas si hay una sentencia en la Corte que las prohíbe? Es muy claro y es bueno que todo el país lo sepa, que lo sepan los jóvenes, que lo sepan los padres de familia, que es totalmente ilegal, inconstitucional el que se hagan batidas, que realmente son detenciones arbitrarias de los muchachos, en todo el país lo hacen, en Bogotá, sobre todo en los barrios más pobres, en los estratos 1, 2 y 3, en el metro, en el Transmilenio, en los parques, en el Rock al Parque, en las UPJs, en muchos lugares del país, de manera ilegal, el Ejército llega con camiones, le retiene las cédulas a los jóvenes, los sube a los camiones, los lleva a los batallones, incluso los llevan de Bogotá a Arauca, al Putumayo, a Oyacá, a diferentes regiones del país, y allí los someten de manera rápida a exámenes médicos y los incorporan forzosamente al Ejército. Todo ese procedimiento que hacen todos los días con cientos de jóvenes en el país, son procedimientos totalmente ilegales y violan, insisto, la Constitución, violan la ley y violan la jurisprudencia de la Corte Constitucional y violan también tratados internacionales. Ya Naciones Unidas ha dicho que esas batidas y esas prácticas son contrarias a los tratados internacionales y ha declarado detención arbitraria a estos hechos. Nosotros lo que queremos hacer es que el ministro comparezca ante el Congreso al debate que está propuesto, se ha aplazado dos veces, se va a hacer el próximo martes, y esperamos que el ministro se comprometa de manera pública ante el país a que no se hará una sola batida más en los sectores populares de este país. Hay muchas irregularidades en todo el procedimiento, hay problemas de corrupción, a veces les cobran a los familiares para devolverle a los pelados que se llevan, hay irregularidades también en cuanto a que estos pelados son llevados en cuestiones de horas a zonas de conflicto armado y son puestos en pocas semanas al frente del combate. Muchos de estos soldados regulares o soldados bachilleres han sido dados de baja en combate. Obviamente no pueden colocar un pelado de 18, 19, 20 años, sacarlo de un barrio popular de Bogotá o de Cali o de cualquier ciudad de Medellín y ponerlo a las pocas semanas en un frente de combate a combatir una guerrilla que lleva 50 años, que tiene experticia. Es decir, esto no solamente es un problema de atacar a los jóvenes, de atacar el derecho a ser joven, sino de hacer unas cantidades de actividades ilegales para reclutarlos forzosamente y colocarlos muchas veces como carne de cañón en zonas de combate o en zonas rojas o en zonas de altísimo riesgo. Por eso este debate es muy importante para Colombia y la gente no conoce los derechos. La gente considera que estas prácticas son legales porque obviamente las hacen en camiones miembros del ejército y también las hacen a veces en acompañamiento de la policía. Es decir, la policía se presta. Incluso hemos detectado que hay UPJs donde cuando hay muchos jóvenes detenidos por papeles, por riñas o lo que sea, llaman a las brigadas para que lleven los camiones y en las salidas de las UPJs hagan esos reclutamientos ilegales. Hemos detectado que en los propios camiones del ejército a veces hay médicos haciendo ahí dentro del camión exámenes médicos. Todos estos procedimientos son ilegales, por eso queremos llamar a cuentas al ministro, a los encargados de las oficinas de reclutamiento del ejército. Y por supuesto el debate va a ser muy importante, va a ser muy interesante. Los esperamos el próximo martes para que nos acompañen en la denuncia. Son cientos de casos, son miles de detenciones arbitrarias y todo esto con el aval, insisto, muchas veces de autoridades locales, de la policía y obviamente de las oficinas de reclutamiento de batallones y brigadas a lo largo y ancho del país. Bueno, mira, en este país hay más de 800 mil remisos, es decir, más de 800 mil jóvenes de 18, de 19, de 20, de 21 años que no quieren tomar las armas y que no quieren ir al ejército y que no quieren volverse combatientes. Y obviamente lo que hace entonces el ejército es una cacería ilegal de jóvenes, pero no lo hacen en los estratos 5, 6 y en los estratos altos. El porcentaje de reclutamiento en los estratos altos es del 0.3%, el 99% del reclutamiento se hace en estrato 1, 2 y 3, sobre todo en estrato 1 y 2. Entonces también es una política de discriminación. Entonces en este país los ricos agencian la guerra y los pobres ponen los muertos. Entonces todo esto lo vamos a documentar, lo vamos a denunciar, cuál es el procedimiento legal y cuál es el procedimiento ilegal. Ningún joven puede ser detenido. Lo máximo que puede hacer el ejército cuando encuentra a un joven que no ha solucionado su situación militar es tomar sus datos, hacerle una citación, pararlo momentáneamente por unos minutos y darle una boleta de citación para que comparezca al distrito militar. Es lo máximo que puede hacer en cualquier caso una autoridad militar frente a un joven que no ha resuelto su situación militar. Escuchar la opinión de Erika Gómez Escuchar la opinión de Juliano H. 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 CC por Antarctica Films Argentina